Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sordomark y hoy vamos a continuarnos a aventurar en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, que es un pasado perdido y lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo. Conseguimos derrotar a Apariz, que es una especie de bicho ahí en Phenomnon, que tenía un montón de gente atrapada, gracias a sus atimañas de mierda. Conseguimos que, de nuevo, es de Neraj Servando en nuestro grupo, el besto personaje. Y vale, Servando, literalmente, hemos subido un par de niveles más y voy a intentar otra vez la rueda esta, nivel 1, ¿vale? El patio de la disciplina para conseguir diversos objetos bastante tochos, ¿vale? La historia es que con la habilidad de Servando, la de tirar dinero a la cara de los putos contrincantes, que hace un montón de daño, creo que es posible, ¿de acuerdo? Que lo consiga. He aprendido Pirugueta Rosa, que es un muy buen ataque. Y una cosa que se me olvidó deciros, si aprendéis esto de agilidad, ¿de acuerdo? Aquí aprenderéis, tendréis 10 puntos más de puntos para el panel de personaje de Rob, ¿vale? Así que, hacer respect a alguno de estos, ir por aquí arriba y hasta que lleguéis aquí. Después volvéis a hacer respect, pero tendréis 10 puntos más porque aquí estaba el panel secreto, ¿vale? De los 10 puntos. Sin querer, no, no os lo dije sin querer. Así que disculpad las molestias. Lo siento. Y nada más. Con Sword tenemos 40 puntos, pero ya me los estoy administrando para dentro de poco, ¿vale? Porque dentro de poco, Sword tendrá o podrá utilizarlos, ¿vale? Y Servando, pues, está aquí de chill, realmente. Vale, voy a prender, yo que sé, bofetón a tiempo mismo. Servando, lo tengo, lo voy a tener full... Lo voy a tener full encanto porque tiene ya 420 de encanto, que eso es una barbaridad. He puesto las plumas de fantasía que tenía Sword porque tiene un poquito más de defensa. He puesto sandales de ángel porque al estar entrenando, cuando tenía más velocidad, atacaba enseguida y hacía la habilidad esta, ¿de acuerdo? Fiebre del oro. Y mataba al enemigo súper rápido y he subido en 10 minutos 2 o 3 niveles que me hacía falta, ¿vale? Pues vamos con la primera rueda, ¿vale? Realmente... Vamos a poner a Sword, ¿de acuerdo? Porque tiene el Dracocolnillo, que es un muy buen arma para quitar vida al enemigo, ¿vale? Y vamos a poner el ala del dragón de la suerte para que nos dé también defensa contra fuego, ¿vale? Porque tiene ataques de fuego muy tochos y también esta armadura que nos dará defensa contra fuego también. Que tiene tanto fuego, ataques muy tochos de fuego como de hielo. Y esto está bastante bien, aunque es de luz, por desgracia. Estaría bien que diera defensa a hielo también. Pero bueno, yo creo que estamos bastante bien, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. A ver si podemos pasárnoslo. Seguramente repitamos un par de veces o tres. Pero bueno, ahora vamos a poner a Servando y a Rock, ¿vale? Para que la segunda batalla, que son enemigos con un montón de gente, pues podemos matarlos un poco más rápido, ¿vale? A ver si podemos matarlo. Vale, me quita demasiada vida parece. Vale, vamos. Raco despiadado. Quitamos un montón. Otra vez, podemos atacarle. Damos un montón. A ver si podemos matarlo en el tercero. Buf. Tenemos que matarla ahora. Creo que podemos. Perfecto, perfecto, perfecto. Me la he jugado un poco, pero solo lo hemos completado con tres acciones. A ver si hay suerte y lo cometeramos con ocho. Aunque estos enemigos son bastante tochos, por desgracia. Pero bueno, esto no nos incumbe realmente. Porque ahora tenemos Fiebre del Oro. Y esto no se puede defender ninguno. Así que si se sube en la fuerza o la defensa o lo que sea, tampoco importa nada. Con esto y Cuertos del Paraíso, quitamos bastante vida por turno. Vamos, vamos, vamos. A ver si podemos hacerlo con ocho turnitos. Bastante top. Vale. Creo que con Cuertas del Paraíso ya están todos muertos. Vale. Sí, 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 sí. Creo que podemos hacerlo hasta con ocho. Cosa que es bastante épica. Mega explosión, no puede. Gracias a Dios. Antico, antidefensivo. Y ya está. ¿No hemos hecho con ocho? ¿No hemos hecho con ocho? Ocho con nueve. A ver. Vale, nos da por ganar la hacha nueva de emperador. Vale. Podemos hacer hachas de Kaiser, que son muy buenas hachas. ¡Ocho! ¡Nasti! Y lo hemos hecho con ocho. Así que nos da el báculo. ¿De acuerdo? Las cenizas de santo y la túnica del sabio. Lo hemos hecho al 100%. ¿Vale? Ahora la segunda prueba está disponible para que defiendes a ella. La segunda prueba es imposible. ¿Vale? Es imposible. O sea, no tenemos ni el nivel necesario, ni nada por el estilo. Pero eso sí. Si nos la pasamos sería la hostia. Eso sí. Son tres batallas. Tres batallas. Menuda banda. O sea que estos son de muchos. Liga mágica, que también son de muchos. Y animalada, que también son de un puto huevo. Por lo tanto, no estamos preparados. ¿Vale? Así que no pasa nada. De todas maneras, ya hemos conseguido lo que yo quería. Que era esta túnica del sabio, que es top. ¿Vale? Es top. Defensa elemental, fuerza y magia terapéutica. Es rareza B. No está nada mal. Y también podemos ponerle este báculo de la ira divina. Que también es bastante, bastante bueno. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Ahora podemos hacer con la forja fantástica una muy buena hacha para Hendrick. Que es esta. Que como veis, bueno, puede llegar a subirle. Porque sube bastante. Da PM también, que es muy importante. Y nada. Está bastante guapa. Realmente dentro de poco podremos conseguir otras que están bastante bien. Pero vamos a hacérsela por ahora. Pero como digo, está bastante guapa. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer cuadragolpe mismo. No creo que sea muy difícil llegar hasta ciertas partes. Bien, perfecto. Vale, doble de golpe de hilo. Buah, qué asco. Que me he pasado hoy un poco. Vale. Ahora vamos a ver si con fulgurante... Hostia, qué flojo tú. Uh, estás flojísimo, suave. Perfecto. Este con fulgurante seguro que va bien. Oh, por poquísimo. Y este... Pues casi, casi igual. Joder. Mala puta suerte. Estoy pasando todos un poquito. Bueno, mala suerte. No hemos conseguido... ...prenderla a más tres. Pero bueno. Ya lo conseguiremos en el siguiente capítulo. No os preocupéis. Creía que las cosas que te daban aquí eran bastante más tochas. Pero bueno. Mala suerte. Bueno, no pasa nada. Suerte. Chacha de Kayser. Perfecto. Y... Vámonos. Vale. Hoy tenemos que hacer un montón de cosas. Así que no os preocupéis. Vale. Antes que nada, vamos a volver. De acuerdo. A Puerto Valor. Porque tenemos que hacer algo. Una misión secundaria. Bastante, bastante tocha. Que por desgracia es un asco. Porque tenemos que estar en pip. En poder pip. Pero como tenemos todos... O mucha gente en poder pip. Es posible que... Que podemos hacerla. Nos queda Sword. Es que es posible que Sword necesite... Pip Power. Por desgracia. Pip Power. Vale. Pues dice... Por favor, compadre. Escucha lo que tengo que contarte. Un monstruo que se llama el Caballero Berlanta. Tiene atemorizado a todo el Aguilar de la muerte. Antiguamente era un noble caballero. Por ahora lo transformó en monstruo. Su sentido del Cabrillo Seirad. Desapareció por completo. Y ahora ya no hace nada más que cometer tremendas maldades. Ay, compadre. Es terrible. Alguien tiene que poner fina semejante de sonor. Y limpiar el buen nombre de los caballeros de todo el mundo. No será fácil. Ya tú sabes. Pero conozco un tremendo poder de inspiración que podría ser útil. Dice... Tú parece... Tienes que haber hecho que podías enfrentarte a este caballero de Pacotilla. Y despacharle el nombre de la justicia. Vale, tenemos que hacer... Bueno, nos da un escudo limo metálico que es la polla. Vale, honor de caballero. Tres buenos de espada chinas. Me cago en la puta. Justamente tres. Bah. Puta pena, tío. Me falta la inspiración con suerte, justamente. Es una pena, eh. Será... Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta, ¿verdad? A ver... Honor de caballero, exacto. Entrar en estado de preinspiración de nuevo. La madre del cordero, tú. Esto está rotísimo. Vale, serbando sword y hendrik. Por desgracia no podemos hacerlo. Este bicho está en el aguilar de la muerte. Y tampoco podemos pillarlo. Bueno, sí que podemos pillarlo, pero... Vamos a esperarnos. No pasa nada. Ahora vamos al casino. Vamos a... He estado en el casino un par de... Como media horita o algo así. Y ahora tengo un montón de fichas de casino, pero nos las vamos a guardar. Todas las fichas. Porque ahora hay algo bastante bueno. ¿De acuerdo? Que simplemente lo vamos a comprar. Justamente aquí. Vale. Tengo 628.000 fichas. Que están bastante bien. Y las cosas raras están aquí, en la tercera ficha. Vamos a comprar mariposa asesina. ¿De acuerdo? Así podemos realizar dagas aterradoras y máscaras de mariposa. Que son... Bueno... Unas buenas armaduras. Después está santo y soma. Si queréis comprarlo. ¿Vale? Es un material bastante raro. Y luego está el gemo metálico. Que cuesta medio millón de fichas. Que es increíble. Es buenísimo. Es de rareza A. Lo que pasa que, como es rareza A, la verdad es que no nos vale para tanto. Porque es muy difícil mejorarlo. Prácticamente imposible. Y no nos da tantísima defensa. Quiero decir, nos da 10 de defensa cada uno. Parece mucho. Pero por medio millón de fichas es demasiado. La espada de animo metálica, en cambio, parece un poco meh. ¿De acuerdo? Como veis. Pero como veis, tiene el efecto especial más 1 de daño contra monstruos metálicos. Esto es top notch arma. ¿Por qué? Porque con la habilidad, por ejemplo, de Hendry, que golpea 6 veces. Podéis matar a medulimos metálicos sin ninguna complicación. Por lo tanto, es muy buena. Muy, muy buena. Para eso. Vamos a llevarnos una. ¿Vale? Vamos a ponerla en el equipo. Y vamos a estar ahí. Simplemente coged esa. Porque los otros objetos no valen la pena. Realmente. Salto y soma, si necesitáis poner algún momento, ya sabéis dónde cogerlo entonces. Vale. Pues simplemente quería también enseñaros esto. Hacemos un montón de cosas que mirar ahora mismo. Pero ahora en vez de ir, de acuerdo, a Arborea o a Wasaki, ¿vale? Vamos a ir a Dundrasil. ¿Vale? Es muy importante ir a Dundrasil. Más que nada porque sabemos que Jade está en Octagonia. Y tenemos que salvarla. Además de eso, antes de ir directamente a Octagonia, vamos a volver a Dundrasil, Dundrasil. Es decir, a las ruinas. ¿Por qué? Pues lo veremos dentro de poco, ¿vale? Vale. Antes que nada, entonces, vamos a hacer teleregreso. Y... No puedo. Vamos a ir directamente al barco. ¿Vale? Ahora va a resultar bastante más fácil porque, como sabéis, ya tenemos el llamador de caballos. Ya podemos ir bastante más rápido, gracias a Dios. Y... nada más. Después de subir unos cuantos niveles, estamos bastante fetén. Realmente sí que podría hacerlo. Podría tirarme un Inspiravial para hacer esta misión. Pero es que no vale la pena tirarte un Inspiravial para esto, tío. Inspiravial te pone los cuatro en inspiración. Cosa que es tochísimo. Es uno de los... Si no es el objeto más tocho del juego, seguramente es uno de ellos. En fin, esto ya está entrando en cierto modo saca castigo ya, ¿verdad? Vale, podemos ir donde nos salga de los huevos. Nos salga de los huevos, ¿vale? Una cosa muy importante es eso que hay ahí arriba. ¿Veis? Ahí arriba, que hay como una especie de bola gigante. Pues la historia es que por ahora no vamos a ir ahí, ¿vale? Porque es una cosa bastante de final del juego. No vamos a hacerlo hasta dentro de un tiempo, ¿vale? Pero sí que vamos a ir a Condolia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tenemos que hacer. Muchísimas cosas. Por ejemplo, hay algunas misiones secundarias. Una que está arriba del todo al norte, ¿vale? Y una que está también en el centro. Son misiones secundarias que tenemos que hacer, sí o sí. Porque dan objetos impresionantes. Pero que seguramente tendremos que esperarnos un poco, un tanto tiempo. No os preocupéis, ¿vale? Vale, pues simplemente vamos por aquí. Giramos. Entramos por la izquierda, como si fuéramos fatal. Y hablamos con este señor, a ver qué nos cuenta. Mmm, reza marina. Cada vez que llego a la Roma del mar, recuerdo todas las aventuras que corrí cuando era el regazo. Era capitano, ¿sabes? Capitano de barco. Cada día la mía tripulación y yo echábamos el mare para buscar tesoros. Y un giorno dimos con uno veramente special. Se trataba de una piedra de sabio, mamma mía. En Cora recuerdo lo que sentí en la primera brota que la vi. Me cuesta no una historia como un final feliz, amigo mío. Cuando emprendimos el viaje de retorno a Gondolia con nuestros tesoros, una terrible tempestad estrelló el nuestro barco. Fortunadamente, todos sobrevivimos, pero nuestros tesoros se perdieron en el fondo del mar. Estuvimos a punto de lanzarme al agua para recuperarlos, pero por suerte mi tripulación me lo impidió. Seguro que el nuestro querido barco sigue ahí, en el lecho marino. Junto con nuestros tesoros, a la fábula piedra de sabio. Dime una cosa, recacho. Me gustaría mucho volver a ver esa piedra por última volta antes de morir. ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías recuperarla? ¿Nos da manualidades de mi trilo? ¿Para hacer cosas de mi trilo? Vale, afuera de dire, creí que tu marino es un becho loco. Vale, pues vamos a ver. La piedra de sabio todavía sigue allí. De hecho, sonos y curo. Vale, pues está en el fondo del océano. Vale, en la superficie imposible tendrás que sumergirte y explorar el fondo marino con atención. Sé que no he tareas a sencilla. Y no puedo darte más informaciones de las que ya te he dado. Pero tengo fe en ti, recacho. Vale, en busca de la piedra perdida. Pues tenemos que ver una piedra de sabio. Una piedra de sabio es una piedra que hace como una multicuración. Está bastante tocha. Es un objeto muy, muy tocho del juego. Pero vamos, que no nos lo hará. El hijo puta solo quiere volver a verla. Seguramente porque cuesta un maldito dineral, ¿verdad? No sé cuánta pasta cuesta, pero tiene pintarla, ¿no? Bueno, como está el cielo, ¿no? En el tiro como que se vaya como una onda expansiva termonuclear haya estallado o algo así. Vale. Pues vamos con esta misión que también tenemos que hacer. Vale, está ahora aquí. Ah, aquí. ¿Dónde está? Ah, está detrás. Ah, aquí. Esta señora. Il mio amore murió en el giorno en que cayó Indrasil. Era el regacho tan bello, tan sano y tan felice. Dicen que cada hoja de Indrasil es la vida de una persona. Pero, tal vez la hoja se perdió en la calamita y por eso il mio amore perdió su habita. Sniff, sniff. Antes de morir, me dijo que tenía un regalo para mí. Una fiore molt especial que crece en el desierto de Galópolis. Una fiore. Me prometió que me daría cuando viniera a la mía mano. Ah, me gustaría molto ver esa fiore con mis propios ojos. Tal vez así il dolore de perder el mio regacho sería più facile soportare. Vale. Vale, tenemos que ir a Galópolis. Nos da sombrero alegre. Sombrero alegre es un sombrero muy guapo que cuando caminamos nos cura PM. Está bastante guay. Y mi amore dijo que se la conoce como rosa del desierto. Parece imposible que una rosa pueda crecer en el desierto. Pobrecilla, tío. Vale, pues vamos a traérsela. Pero no ahora. Simplemente estamos recolectando un poco de objetos, ¿vale? Tenemos que coger objetos para mejorar. Vale, pero no ahora, como digo. No te ahorote. No, hombre. Vale. Pues aquí hay unos objetos bastante tochos. Oscuro etéreo. Está muy, muy bien. Es un escudo pequeño, ¿no? Joder. Creo que es un escudo... Joder. Esto está bastante guapo, ¿eh? Reducción del daño elemental. Uf, lo veas. Y escudo oscuro. ¿Este es un escudo grande? Parece que sí. Sí, sí, sí. Es un escudo grande. De reducción de fuego y hielo. Un poco de defensa. Nada mal, nada mal. Nada mal, ¿eh? Unos objetazos. 17.000 pagos, eso sí. Joder. Vale. Mitra. Está muy bien también, al parecer. Da pteropausidad solo. Parece que no. Entonces. Vale. Mariposa. Que está de puta madre. Pero ahora lo podemos hacer. Protección 100% contra parálisis. Nada mal. Eso es top notch. Uh. Este sí que está muy, muy bien. Rareza A. Oh, oh. Y objetos súper, súper tochos, chicos. Súper, súper tochos. Voy a intentar vender algo que tengamos por aquí extra. O la hacha real, que ya lo necesitamos. Ah. Este casquito de mierda. Casco brasileño. Escudo del dragón. Bueno, escudo del dragón. No, no lo voy a vender. Qué cojones. Voy a vender cosas. Vale. Es para el platino también. Lo voy a vender. Vale. Armadura con púas no, porque es extra thick. Y. Fu. Ya no tengo nada más para vender. Vale. Pues así, más o menos. Toma 300.000 monedas he tenido ya. Vale. Solamente tenemos 54.000, que no es mucho, realmente. Pero bueno. Ahora vamos a tener una armadura muy buena para Hendrik. Vale. Vamos a tener este florete de negamagia. Aunque sea basura, como podéis ver. No es nada bueno. Lo necesitamos para hacer una misión. Así que nos lo vamos a quedar, por ejemplo. Aspara y Aristócrata. Aristócrata. Es muy, muy buena. Si la mejoramos tiene posibilidades de crítico enormes. Vamos a quedárnosla. Vamos a ponérnosla también luego. Pero vamos a intentar mejorarla. Aunque parece que es nivel A. Por lo tanto va a ser... Ah, no. Es nivel B. Entonces de puta madre. La Gladius es un grandísimo... Grandísima arma. Pero como no tenemos a Eric, pues tampoco lo vamos a comprar. ¿Vale? Y está el Magna Sol. ¿Lo coño? ¿Qué cojones es esto? Vale. Enogrifico... Este está muy tope. Da un montón de ataque, ¿no? Y un montón de fuerza mágica. Bueno, esto es buenísimo. Vamos a llevarnos uno también para mejorarlo. Y está ya lanzas... Bueno, hola, venga. Joder, 21.000 pavos. Jesucristo, está rotísima esta arma. Bueno, vale. Pues necesito farmear un poco de dinero. No podemos por ahora, así que... Mala suerte. Pero bueno, en el siguiente capítulo intentaré farmear un poco de dinero. Aunque ahora está complicado, por desgracia. Lo intentaré hacer, ¿vale? Vale, voy a vender cosas que haya por aquí que no... La saca de gala. Que ya no nos vale para absolutamente nada. Está bastante bien. Seguramente haga objetos y los venda al mejor postor. Elegante. Por aquí. No quiero verte nunca más. Vale. Y nada. Vamos a intentar vender lo antes posible. Porque eso es basura. A esto no puedo recuperarlo. De bólica, sí. Con razón de tortuga. No puedo recuperarlo. Cago en mi puta madre. Vale. Escudo blanco, toma. Toma esta semejante basura. La mierda esta de ladrón. Tampoco puedo recuperarla. Vale. Hendrick. Chacaballero tampoco, ¿no? Ah, sí. Sí que puedo recuperarla. De perfecto. Muy bien. Y ya está. Realmente 22.000. Vamos a comprarnos el hacha. Y nos quedamos sin nada, por desgracia. Toma 50.000 de golpe. Ja, ja, ja. Vale. Y en el siguiente capítulo los mejoraremos, ¿vale? Pero, antes de nada, tenemos que comprar también. Necesitamos... Oh, necesitamos 5.000 monedas. Se me olvidó. Se me olvidó. 5.000 monedas. Vale, chicos. Es que es demasiadas cosas. Es demasiadas cosas bonitas que tengo que comprar. ¿Podemos vender alguna basura? Es que hay por aquí, tío. Si es el fico o no. Algo que tengo un montón, tío. Tengo un montón de minerales de plata. Pero, ¿en serio, tío? ¿Plata se vende a esta? Ay, joder. ¡Oh! Jesús, dame fuerzas. No tengo nada para vender. Porque los objetos de estos minerales se venden a mierda. Como si fuera basura. No tengo nada realmente para vender, tío. Quiero os de 5.000 monedas. Qué pena. 5.000, tío. Solo necesito 5.000, 5.000, 5.000, gente. Y el hechicero, su puta madre. A ver, platino. La mierda esta. Algo más, por favor. Lo que sea. Baculo. Ni el bastón se puede vender. Su puta madre. No puedo vender nada, tío. Joder, tío. Vale. Todos estos son los que hemos comprado. Que están rotísimos. El espado de platino. Esta mierda. Pues ya está, chicos. Vale, ya lo tenemos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es hablar con este pavo. Y dice, venvenuto. A graciato. Ahora en tu día de suerte tengo un objeto muy especial para ti. Dice, ignore Eric. Me he jugado el pellejo para trobarla. Y ahora tienes la oportunidad. Y dice, 100.000. No. Pero me la vende por 50.000. Y le vamos a decir, hell no, bitch. ¿Cómo? ¿Que no te interesa? Pues no lo hagas perder el tiempo. Y ahora vamos arriba. Esto ya lo hicimos para conseguir un objeto para Verónica. Vale. Prego, prego. Las aguas están repletas de monstruos. Y el cielo está pienso en nubres de tormenta. Tengo un objeto especial para ti. No acuerdas de ese lloro en Dricuno. Vale. Dice 50.000. No es posible. Dice, ahora te lo vendo por 45.000. Le decimos que no. Vamos corriendo a esta plaza. Hola, bitch. Bienvenute, signore. Y la coraza del señor Hendrikuno. Si no la compras ahora, perderás aquesta oportunitate. ¿Qué? Dice Hendrikuno por 45.000 monedas de oro. Dice, molto generoso. Yo soy el doble de generoso por 40.000. Ah, no. Filo de puta. Filo de puta. Y el tu, hermano. Me lo deja por 35.000. ¿A que sí, hermanito? ¡Qué fratello! Te lo vende por 40.000. Motherfuck. Ahora venderemos por 20.000. Ya empezamos a gustarme. Pero no. No. No, bitch. Vamos a ver si tu puto hermano de mierda me lo vende por ya 5.000. Porque esto es asqueroso. ¡Hey! ¡Chespava! ¡Qué atrevimiento! 25.000. ¡Fua! No tenía ni idea. 5.000. 10.000 monedas. Decimos que... ¡No! Es mi última oferta. Lo lamentarás. Te lo aseguro. Sí. No lo voy a lamentar en tu puta tumba. Me lo voy a lamentar. Vamos a hablar aquí. Y de 10.000 se ha vuelto loco. A ridículo precio. Te da me uno a cubrir costes. Velo. No puedo bajar de 20.000. Má. No puedo permitir. El mío fratello me gane. 5.000. ¡Chir! ¡Gracias, señores! Buen descuento. Y nos da la coraza de Hendrik. Es una coraza espectacular. ¿Vale? Que nos la vamos a poner ya. Como veis, es buenísima. Y además da encanto. Y cambio al aspecto por Zik Hendrik. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Vaya giga chat! ¿No? Y nada. Ya lo tenemos todo. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Ya tenemos armas de puta madre. También armaduras podremos comprar. Pero no tengo ni un puto duro. Así que... Bueno. En el siguiente capítulo. Seguramente farmeé un poco de dinero. Aunque me cueste hora, hora y media farmear dinero. Porque es un poco asqueroso. Intentaré hacer un montón de armas. Cosas de estas armaduras. Para venderlas al mejor impostor. Y nada. Eso es todo. ¿Vale, chicos? Nada más. Nada más. Aquí ya lo hemos hecho todo. ¿Vale? Vamos a hacer un teleregreso. Bueno, un momento. A ver si tengo que verla en la guía. Si ya lo hemos hecho todo. Vale. Ya tenemos todo. Vale. Pues vamos a hacer una misión. Que tenemos que hacer en la academia. Recordad. Ahora tenemos que tener también la espada de acero. Se puede hacer muy fácil con la alquimia. ¿Vale? En la alquimia se puede hacer muy fácil. Y ahora vamos a hacer una misión secundaria. Que nos da 5 mini medallas. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de conseguir otro objeto. De Maxim. Que es el pavo que nos da los sellos. ¿Vale? De las mini medallas. Vale. Y nos dará una daga que es muy, muy buena. Pero es que por desgracia no está Endric, tío. Si no está daga, se la metía. Vamos. Por el orto. Porque está reconuda. Vale. Antes de hacer esto. ¿Vale? Vamos aquí. Vamos a volver por aquí. Vamos a hablar con la conchita esta que está aquí. En la nimita. ¿Qué tipo de espada ha dejado los enemigos de acero con una sola mano? Adivina. Adivinanza. Una espada que aplaste a tus enemigos. Una que machaque. O una que les deje acero. ¿Qué? Soy lo peor. Te he dejado en la bandeja. ¿Lo tienes más fácil? Vale. Y nos la tenemos que tipear. ¿Vale? Acero. ¿Vale? Hace. Vale. La espada que deja acero es una espada de acero. Es justamente esta. Dejando a los enemigos de acero. Y a la respuesta, veamos. ¿Has adivinado la respuesta a la espada que deberías equiparte? Es la de acero. Vale. No está mal. Pero el juego no ha terminado. Tengo otra adivinanza. Desconcertante partida. Esta tiene más peligro que un pinchumbo en una tienda de globos. Vale. ¿Qué arma deshojarías para conquistar un corazón si se te niega la magia? Se te niega la magia. Una espada que deshojarías para conquistar si se te niega la magia. Joder, macho. Vale. ¿Y qué es una espada que te niega la magia? Pues a lo mejor es un florete que niega la magia. Que niega la magia. O sea, niega la magia. ¿Vale? Que está guapo, tío. El florete es su puta madre. Está guapísimo, ¿no? El florete. Está guapísimo. Vale. Muy bien. ¡Ah! Menuda suerte tiene el caballero. Has acertado. Su nombre viene a la palabra flor. Y con su punta seguro que se le puede pinchar y conquistar cualquier corazón. ¡Ja! ¡Uf! Vale. Alguien a resolver los dos adivinanzas. Por lo tanto, tomara convenza. Cinco mil medallas. Ya lo hemos hecho. Es bastante fácil. De verdad. Creía que eran tres. No sé por qué. Pero no. Vale. Pues nada. Cinco mil medallas. Etches. Misión. Etches. Perfecto. Y nada. Ya tenemos cinco mil medallas. Vamos a quitarnos de esta basura. Vamos a ponernos el Dracol Nail. Dracol Nail. Por ahora. Porque tenemos que mejorarlo todo. En el siguiente capítulo. Porque es un capítulo más que nada de conversación y cosas de esas. Así que vamos bastante chill. ¿Vale, chicos? All right. Para adentro. Muy bien. Y nada. Vamos a que nos sellen las mini medallas. ¡Pum! 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 Y ¡Re! ¡Pum! Aquí tenemos una daga diestra. Que es un dragón espectacular. Y el siguiente es un objeto muy raro. Que es anillo del azar. Que es un objeto que nos vendrá bastante bien. Vale. Es un anillo del azar. Ya os diré cuando lo consigamos lo que hace. ¿Vale? Vale. Ya hemos hecho una misión. Que teníamos que hacer. ¿Vale? Ojalá pudiéramos hacer la misión del... Del costa valor, tío. Utilizamos esto, tío. El Inspira Vial. Como veis, el precio de combat es de 200.000 putas monedas. Es una locura. Pero bueno. Es que es súper, súper útil. Realmente. El Inspira Vial. Solamente por suerte. ¡Ah! ¡Qué puta pena! Si tuviéramos la habilidad de suerte. Si no nos hubieran sacado la habilidad del... Del luminario. Podríamos entrar siempre en el estado de inspiración. Por desgracia. Pero nos la han quitado. Así que no podemos hacerlo. Vale. Pues nada. Vamos a dejar esa misión entonces. ¿Vale? Por si acaso. Y ahora sí. Directamente. Vámonos al mar. Ondonia Mar. Vamos a poner. ¿Vale? Ya hemos hecho todo más o menos extra que podíamos hacer. Así que nada. Vamos a continuar como digo. Y en el siguiente capítulo. A ver si podemos conseguir un poco de pastuki. ¿Vale? Y seguramente. Lo que yo os recomendaría. Sería visitar. Tanto a... A Wasaki. Claro. A Galópolis como a Wasaki. ¿Vale? Para comprar cosas extremadamente buenas. Seguramente lo haremos en siguientes capítulos. ¿Vale? Lo que pasa es que necesito mucha pasta. Y no la tenemos por desgracia. Ah. Hayos aterradores. Con estos bichos he luchado. ¿Vale? Son bastante... Son bastante poderosos. Uh. No tengo ni un duro, eh. No puedo utilizar esto mucho tiempo. Ah. Mamar, hombre. Qué guapo que está Endric, eh. Está rechulón. Oh. 1500 monedas. Vosotros sabéis lo que tengo ahora que farmear, tío. Bueno. Me pondré a hacer un montón de cosas en la alquimia, ¿vale? Venderé cosas y me compraré los mejores objetos. Oh. Fuck. Este tío tiene que ser bastante duro. Joder mío. Ah, que ataca doble. No, no, no. Verdad. O sea. Oh. Y ahora pierdo lo... No, 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 no. Estoy bien. Lo he perdido con Endric. Lo he perdido con Endric, tío. Lo he perdido con Endric, justamente. Justamente voy y lo he perdido con Endric. Qué asco, de verdad. No pasa nada. Ya haremos todo lo necesario para ponernos en... En sí. Para utilizarlo todo, ¿vale? Soy imbécil, ¿por qué gasto más dinero, tío? Haremos esa misión cuando podamos, ¿vale? Porque realmente tampoco es del todo útil hacerlo ahora. Vale, todo el mundo parado. Que hemos entrado de nuevo con Endric. Mátalo y vamos a hacer la misión. Ya mismo. Ya mismo. Ya mismo. Ya, ya, ya mismo. Vamos a hacerlo ya mismo, ya mismo la misión. Vale. La historia es que creo que tenemos que ir. Creo. A la Aguilar de la Muerte, ¿vale? Ya sabéis que la Aguilar de la Muerte tenemos que ir a los campos salvajes, ¿vale? Voy a guardar porque es que no sé si tengo que hacer esto, ¿eh? Los tenemos a todos. Vale. Los voy a guardar. Voy a hacerlo ahora porque así nos lo quitamos también de en medio. Tenemos un escudo metálico que es bestial. Limbo metálico. Vale. Creo que tenemos que derrotar a uno de estos. No sé si es uno en específico, pero sé que es uno de estos. Creo que es este. A cualquiera, creo. Así que vamos a hacerlo. Vale. Si me voy de aquí, por si fallo esto. Vale. El auto guardado es en la Aguilar de la Muerte. Perfecto. Pues vamos a luchar. Sí, estos enemigos son duros, ¿eh? Caballeros aberrantes. Vamos a acabar con uno, si es posible. Uf. No he quitado nada. Vale. Todos están bien, parece. Vale. Tenemos que matarlos y ya está. No hace falta hacer nada del otro. Joder. Pero ¿cuánta vida tienen? Vale. Vale. Vamos a perder el este. Vale. Pero con Rob me da igual, es verdad. Con Rob me da igual. Tenemos que mantenerlo con Sword y Servando. Vale. Poder y Inspiración tenemos que hacer Honor de Caballero. Vamos a hacerlo. Yo creo que los mataré, ¿no? Están ya mal. Oh, no. Que aumentan las características de Sword un huevo. Creía que era algo diferente. Ah, bueno. Pues ya está. No sé si Sword es el que tiene que matarlos. Si es así. Toma una doble potencia, Sword. Y aniquílalos. Ah, no. Si ya está con doble potencia. Espera. ¿Tiene doble potencia más doble potencia? No puede ser. Ah. Eso tengo que verlo. Un anillo salvaje. Brr. Joder, de verdad. Voy a hacer que Sword mate a uno, por lo menos. Solamente. Ah. La paré, baby. Vale, por lo menos. Vale, defiende mismo. Vamos a hacer un espadazo de espadado para matarlos. Vamos a ver si lo hemos hecho. Yo creo que sí, ¿no? Efectivo y wonderful. Vale. Pues ya está. De regreso. Y... Vamos a volver. Qué suerte que hemos tenido para hacer esta misión. Iba a dejarla para dentro de un par de capítulos hasta que... O algo así. Hasta que tuviéramos una habilidad especial con Sword y esto fuera muchísimo más fácil. Pero si no es así. Bastante mejor, ¿no? Vale. Misión hecha. No hace falta que me lo digas, chicos. Para que traes, creo que te cubriste la misión que te encomendé. Esto es de las cosas más raras que he visto en mi puta vida, ¿verdad? Vale. Bueno, gracias. Vale, ¿no crees? Imagínate convertir un monstruo de sopetón y olvidar todo aquello de lo que crees. Un caballero ha de cumplir la palabra. Ahora, él se debe a su reino. Sirve sin descanso a los débiles. Se enfrenta a los fuertes con resolución y nunca retorce ante la adversidad. Los caballeros vivimos conforme a estos principios, compadre. Solo pensar que alguien puede olvidarlos tan fácilmente me da tremendo pavor. Perfecto, babies. Tenemos escudo limo metálico y todo, hermano. Vamos a romper a Hendrik, ¿qué flipas? Vamos a romper a Hendrik, ¿qué flipas? Top notch. Aunque es pequeño. Es un escudo pequeño. Reduce daño elemental. Está muy bien. Vale. Pues si es pequeño, tío, qué pena. Vale. Mala suerte. Vamos a irnos, ¿vale? Vamos a irnos entonces. Lo que recomiendo ahora mismo. Vamos a darnos un pequeño paseo, ¿no? Paseo aquí de chill, ¿no? Desde Gondolia. Vamos a darnos un paseo y vamos a ver todas las zonas, ¿vale? Para ver exactamente lo que ha pasado. Porque coño está... Quiero ver exactamente por qué está la... Esa especie de linterna enorme gigante roja encima de Galópolis. Y además podemos ver las zonas que hay por los lados y vemos si sería algún objeto de estos extra y todo esto. Pero bueno, eso es lo de menos. ¿Lo podemos llamar aquí el caballo? No. No lo sabía. Vale. Vale. Aquí hay medulinos de estos metálicos. No son enemigos raros. Sino que son enemigos normales. ¿Vale? Pero bueno, estos enemigos son súper fuertes. Así que hay que llevar un cuidado enorme. Porque de verdad son bestias. ¿Puedo hacer una fiebre del oro para quitármelos del medio? ¡Madre de Dios! Vale, como veis ya no los matamos con fiebre del oro. Por lo tanto, son enemigos bastante poderosos. Muy poderosos. Vale. Además, entro también en modo... En modo... ¡Ostras! Bueno, 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 bueno. Este tío está rotísimo ahora. O te me mueres. Oh, dejo. Que dan 3.000 de experiencia. Dan un montón de experiencia. Pero no es worth, realmente. Tampoco es worth porque son enemigos bastante poderosos. Y necesitamos un montón de pasta para matarlos. Para utilizar la habilidad, más que nada. Deservando. Muy bien. Vale, pues simplemente, como digo, vamos a volver. Y como quiero completar 40 minutos, más que nada. Vamos viendo absolutamente todo. De pe a pa. Y en el siguiente capítulo conseguiré el máximo número de monedas posibles. Y vamos a ver si podemos conseguir los mejores objetos posibles de equipamiento. Para así ir bastante mejor. La verdad, porque en Gondolia o incluso en Aguasaki. En Aguasaki tiene que ser la polla. Pero en Aguasaki hay que hacer algo especial, específico seguramente, para desbloquear todo. Mira, que monas. Vale. Y bueno, tengo que hacer mil cosas. Demasiado, demasiado, demasiadas cosas que hacer, chicos. Demasiadas cosas que hacer. Vale. O sea, ir por aquí... Tengo un hambre que te cagas. No sé por qué. Porque realmente he comido hace poco. Es que este juego me da hambre. Vale. Vale. Puedo llamar el puto caballo de mierda. Gracias. No se puede llamar porque tenemos que ir encima de las maderas esas y cosas de esas. A partir de aquí ya podemos ir con Cavallo. Vale. Y vamos a Galópolis. A lo mejor podemos hacer hasta nuevas carreras. Eso tengo que verlo exactamente, si es verdad. Vale. Vamos a dejar a esa gente ahí. Vamos a descansar en el sitio... Nuestro sitio favorito. Bueno, ya estuvimos aquí conservando. Y estos enemigos, como os digo, eran dificilísimos solamente con él. Lo que voy a hacer es... ¿Hay algo raro por aquí? No. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Vale. Perfecto. 20.000 pavos, tío. 20.000 pavos de un arma. Están tocados de la motherfucking cabeza. Uh, esos enemigos son nuevos. Mucho cuidado con los enemigos de aquí, ¿vale, chicos? Buah. Ahí está. Ahí está, caballeros. Buah. Uh, ¿podemos montar un caballero? Buah. Pues eso lo dejaremos sí o sí en siguientes capítulos. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo, tío! Nada, vamos aquí y vamos a ver... ¿Qué cojones es eso? Vamos a verlo exactamente, por si tenemos... Qué bueno, más en... En cuestión. Si no, no salta ninguna... Ninguna... Pero sí, sí que no salta la... La cinemática. ¿Qué será eso? El lucero de Erwin. No, no. ¡Vamos! ¡Qué miedo, eh! ¡Sí! ¡Qué miedo, eh! ¡Ey! ¡Qué bueno que es este! ¡Se tiene una visión extraña! ¿Esta es una estrella de la luz? No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. De hecho. Como si fuera un cono No, he dicho que si Ah, vale, si le hizo lo mismo Que hablas, no estoy tan seguro Parece que resolviste el señor de las sombras Pero no tiene sentido Si ya el señor de las sombras ya está Vale Pero bueno, como llevamos 40 minutacos Realmente hemos venido aquí para comprobar Si hay 4 cositas más que hacer, ¿verdad? No hay ninguna misión secundaria Por ahora Vamos a ver si en la tienda hay algo raro Parece que es lo mismo, lo mismo Ah, no, mira Hay garras de bestia 10% más a aves y bestias No está nada mal, ¿eh? No está nada, nada mal Muy buena arma Vale Y vamos a ver si en armaduras hay algo específico Que podemos comprar ¡Buf! ¡Qué guapo que está esto, tío! De toro ¡Ja, ja! Vale Y brigantinas Esto ya lo podríamos comprar ¡Uh, manto macabro! De evasión ¿Acordáis del manto que tenía Yangus en el 8? Es el mismo, parece Vale Cota de bandido Que también la puede llevar Yangus Vaya, qué cosas más raras, ¿no? Dar un montón de defensa Seguramente me lo... Me compre absolutamente todo Amigo real y vestido de la reina Que esto ya lo podíamos hacer Nosotros, ¿vale? ¿Qué coño pasa aquí? Ah, que es una... Es una linterna Vale Pues todo, la verdad Bastante FDN, ¿eh? Para comprar Vale Esto no tiene nada Pues... Vamos a ir a Wasaki Que será Es el... Realmente el último sitio Donde podemos adquirir Objetos ¿Vale? Entre comillas ¿Vale? Y a partir de ahí Os recomiendo muchísimo Muchísimo Que hagáis todo correctamente Que hagáis todo lo que he hecho yo Porque... No podemos dejar prácticamente Ninguna misión secundaria hecha Sin hacer, quiero decir Y bueno, en el siguiente capítulo Continuaremos la aventura de verdad ¿Vale? Simplemente eso Picos de Aguasaki Vale, aquí tendría de estar Orense Pero ya no está Orense aquí ¿Vale? ¿En serio, tío? ¿Qué enemigos hay? A ver, aquí ya Bongongos Bongongos Zombos Poca cosa realmente Tampoco hay nada, ¿no? Oh Hay objetos raros Ah, sí Aquí podemos adquirir objetos raros Si... Si conseguimos montar a una abeja Cierto, cierto, cierto ¿Una abeja? O una... A una ave No lo sé exactamente Bueno Uy, uy, uy Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó Vamos aquí Vamos a descansar Vamos a descansar De verdad Y quiero que en Aguasaki también se tiene que hacer Una cosita Bastante, bastante, bastante útil ¿Vale? Vamos a dejar algunas misiones Como semillechas ¿Vale? Pero es que esto es súper worth Porque más que nada En dificultad máxima Es muchísimo mejor hacer esto Ahora mismo ¿Vale? Además tenemos que adquirir un cofre Que está por ahí Muy, muy importante Vale Como veis Estos enemigos son muy bestias Hay que llevar mucho cuidado con ellos Muchísimo cuidado con ellos De todas maneras Voy a ver Voy a ver si... Bueno, no Vamos a hacerlo Seguramente en el siguiente episodio Ya miraremos a Aguasaki de pe a pa Además hay una misión secundaria Que tenemos que hacer De morticia No sé si os acordáis También de la Academia Las mini medallas Que tenemos que ir Vale Parece que por aquí no hay nada No hay nada extraño Realmente Bueno No lo sabemos, ¿verdad? De todas maneras Vamos a visitar las tiendas Que hay un par de tiendas Por aquí extras Aquí hay una tienda muy importante Que deberemos descubrir Dentro de un tiempo ¿Vale? Vale, aquí no hay nada Pero hay una tienda importantísima Que es esa de ahí Arriba ¿Vale? Que veremos Al final de este capítulo Pero bueno Antes que nada Vamos a ver aquí Importante también A ver ¿Ves? Amazén vacío La bestia acecha Aquí no podemos comprar Absolutamente nada Por desgracia Porque tenemos que hacer Algo secundario Y no tenemos el nivel Ni de cerca Para realizar las misiones Que hay aquí Las misiones principales de aquí Recomendaría nivel 50, 50 y pico De verdad Aquí este sitio Es mucho Mucho Mucha tralla Por lo tanto No vamos a realizar Absolutamente nada Por aquí ¿Vale? Esta Vamos a ver si tiene Algo en específico Tiene todo tipo De minerales Loca animosa también Cuerna de dragón Tiene un montón de minerales Raros Vale Pues nada Realmente vamos a dejarlo por aquí Voy a intentar Ganar un montón de pasta ¿Vale? Espero que os haya gustado Este capítulo Hay una misión secundaria Ahí arriba Seguramente también la hagamos Espero en el siguiente capítulo Como digo Espero que os haya gustado este Dale a like, favoritos, suscribiros Y nos vemos en siguientes capítulos Aquí con Sword Mark Y todos vosotros En Dragon Quest 11 Que es un pasado perdido Hasta luego